Con este tango que es burlón y compadrito Si a totos alas la ambición de mi suburbio Con este tango nació el tango y como un grito Salió del sordido barrial buscando el cielo Con un juro extraño de un amor hecho cadencia Que abrió camino sin más ley que su esperanza Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia Llorando en la inocencia de un ritmo juguetón Por tu milagro de notas agoreras Nacieron sin pensarlo las paicas y las crelas Luna en los charcos, cancheng en las caderas Y un ansia fiera en la manera de querer I touch your lips and all at once the sparks go flying Those devil lips that know so well the art of lying Though I see the danger still the flame grows higher I know I must surrender to your kiss of fire Just like a torch you set the soul within me burning I must go on, I'm on this road of no returning And though it burns me and it turns me into ashes My whole world crashes without your kiss of fire I'm on this road of no returning I can't resist you What good is there in triumphs What good is there in denial You're all that I desire Since first I kissed you My heart was yours completely If I'm a slave then it's a slave I want to be Don't pity me Don't pity me Give me your lips, the lips you only let me borrow Love me tonight and let the devil take tomorrow I know that I must have your kiss Although it dooms me, consumes me The kiss of fire